Y durante los seis días que ya transcurrieron de Semana Santa, 44 personas murieron en accidentes de motocicleta. Representa el 56% de eventos fatales en todas las carreteras del país. En lo que ha ocurrido de la Semana Santa, 44 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en motociclistas. Según las autoridades, 56% de los fallecidos en vía se movilizaban en vehículos de dos ruedas. Imprudencias como adelantar en lugares prohibidos, exceder el límite de velocidad y la falta de pericia de todos los actores viales serían la mayor causa de fatalidades en las carreteras del país. Intentar conservar los límites de velocidad y estar atento a cualquier otra imprudencia de cualquier otro actor vial. El gremio de motociclistas asegura que muchos de los conductores no hacen revisión de sus vehículos antes de arrancar. El estado de las llantas, el líquido de frenos y las luces serían lo mínimo que tienen que inspeccionar antes de salir. Recuerden que en su casa los esperan, que cualquier mínimo descuido que tengan en la vía puede quitarles la vía y que llevan también a la persona que más aman que su pared. El código de tránsito en su artículo 30 hace referencia a los equipos de prevención y seguridad que deben cargar los vehículos. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo. Un gato, cruceta, señales de carretera, botiquín, extintor, caja de herramienta, llanta de repuesto, linterna. En el código de tránsito no especifica que estos elementos deben ser portados por los motociclistas, pero experimentados moteros dicen que se debe llevar lo mínimo en un viaje. Un destornillador, unas llaves, así sea un poco incómodo, pero es necesario un bombillo de repuesto, líquido de frenos, aceite. De regreso a casa muchos motociclistas llevan su equipaje en el vehículo, pero deben tener precauciones. Por ejemplo en carretera vemos a veces compañeros que llevan la maleta de dos o tres personas metida como si fuera un pasajero más. Las autoridades de policía piden a los conductores no exceder los límites de velocidad, hacer una revisión del estado de sus vehículos y no ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir.